Es interesante charlar con gente que ha trabajado esto del campo popular, como se dice en algunos lugares, de las luchas, de la revolución, y tener conceptos claros. José Campo, buenas tardes. Buenas tardes. Y contale al que mira este video, ¿qué es el concepto de política para vos después de haber estado en los 70, por ejemplo? Bueno, el concepto de política para mí, como luchador de esta sociedad, de esta tierra, el concepto político para mí es que nosotros, como pueblo, tenemos que buscar a liberar nuestra madre tierra, lo principal. Yo, por ejemplo, luché en los años 70 con algunos compañeros. Nosotros no buscamos una elección, buscamos la liberación del hombre. Principalmente de nuestra madre tierra, porque la tierra es la parte fundamental del ser humano. Ahora, en la actualidad, vemos que muchos compañeros revolucionarios de que el tiempo están refugiados en la sombra del partido del régimen justicialista, o también de la sombra de los derechos humanos. sabemos que los derechos humanos es una concina del imperialismo, del capitalismo, ya que el imperialismo es el capitalismo. Entonces, todos esos compañeros, o esta concina, o estos, son funcionales del sistema. Serviles. Serviles. Serviles del sistema, sí. A este... A este, vamos a decir, porque lo que pasó en todos estos tiempos, ¿qué pasó? Que hubo una concentración económica, y esa concentración económica viene de los grandes monopolios, que son socios, vamos a decir, de la burguesía financiera a los grandes monopolios. ¿Qué es el monopolismo de Estado? El monopolismo de Estado es de que los grandes monopolios, o las grandes corporaciones, tomaron al Estado. El Estado somos nosotros. Claro. De esa manera, que todos estos gobiernos de turno, de todos estos años, hasta el que está ahora, han trabajado, vamos a decir, de acuerdo con los grandes monopolios que llevaron a nuestro pueblo al desastre que está actualmente. Que los mares, los ríos, los bosques, han podrido todo, y también siguen quitando la tierra a los pueblos nativos. Y al campesinado, que no tiene representatividad. Sí, al campesinado, sí, por supuesto. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿esto se fue desarrollando como un plan estratégico? Bueno, yo lo que conozco, lo que conozco, vamos a decir, de la política, vamos a decir, de que tengo su razón, por ejemplo, en los años, en el año 46, cuando el primer gobierno de Perón, Perón estuvo enviado a la Segunda Guerra Mundial. Estuvo con Hitler, con Mussolini, con Franco. Cuando él vino, no vino a planificar ni a proyectar nada, ya venía todo proyectado y planificado. De esa manera, que había que reconstruir Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los trabajadores en ese tiempo, se trabajaba día y noche. Sí, había trabajo, pero había una esclavización tremenda. Porque, por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Tucumán, en lo que hace en la safra, el jefe de familia llevaba a todos, desde la mujer con todos sus chiquitos, a trabajar en la safra. Que se empezaba a trabajar de las dos a las tres de la mañana. Como ese hombre no sabía defender su derecho, él agarraba, por ejemplo, la mujer, sea que ande embarazada, o sea que tenga un nenito de pecho, el nene estaba en un cajón de manzana, allá, y el único que figuraba, el único que figuraba era el jefe de familia. ¿Y el resto trabajaba como esclavo? Y el resto trabajaba como esclavo. Mirá vos. De esa manera que a los grandes industriales o empresarios no tenían ningún problema de darle un peso más al trabajador, porque además le tiraban bolsa de hilacha y bolsa de comida. Que la gente, por no saber de sus derechos, se levantaba, vamos a decir, los brazos para arriba, muy contentos. Pero eso tocó un techo y de ahí no pasó. ¿Por qué? Porque cuando ya los industriales y los grandes empresarios empezaron a ver que eso se agotaba, porque ya en Europa ya empezaron a buscar hacer su negocio y su tratado ellos, de esa manera que eso se empezaba a poner un poco en crisis. Y ahí las masas obreras empiezan a reclamar un poco en el segundo mandato de Perón. De esa manera que ahí, bueno, ya vino el golpe de Estado. Llegamos a la revolución del 55. Claro, llegamos a la revolución del 55. ¿Ahora por qué? Porque el peronismo, el gobierno peronista, no era combatiendo al capital, solo defendiendo al capital. De esa manera que los trabajadores o el pueblo, después del sangriento golpe que hubo, que fueron totalmente reprimidos salvajemente, después el trabajador o la sociedad tuvieron que emigrar a las grandes ciudades. Y ahí de esa manera que se crían las villas más serias, los barrios pobres. Y bueno, la marginación que vemos hoy, la situación que vemos hoy. Y a la vez, que no es solo le han doctrinado la mente al pobre trabajador, que también le han sacado la tierra. Los que podían, los más terratenientes que había allá, se quedaron con la tierra de todos los provincianos. Ahora, eso viene ponerle más o menos allá, porque eso es una doctrina de los norteamericanos. Allá, allá por el 1810, en la revolución, de los revolucionarios, en el 1810, que también no han alcanzado a hacer la revolución, porque también los corrieron y los mataron. Entonces, ¿qué dijo Norteamérica, los norteamericanos? Ahora América es de los americanos. Y esa doctrina la han practicado todos los gobiernos de América Latina. Todos, todos, tanto conservadores, como militares, como radicales, peronistas, y en toda América, ¿viste? Y acá, bueno, ese es uno de los problemas actualmente que tenemos ahora. Y José, en este abanico que hay de oficialismo y oposiciones, de centro, izquierdas, derechas, radicales, oficialistas, izquierdas... Sí, esa es una manera de confundir a la sociedad. Es una manera de confundir a la sociedad porque todos defienden el sistema capitalista. Todos están dentro del sistema. Todos, todos son funcionales. La única, acá para salir de eso, para poder salir de esa situación, es que el pueblo, la sociedad, se tiene que organizar, organizarse y tratar de tomar el poder un día. De tomar el poder es la única salida que tenemos nosotros. Tomar el poder. Porque... ¿Y cómo se llega a la práctica? Y bueno, a la práctica se llega, por ejemplo, nosotros como sociedad, tenemos que empezar a debatir, a organizarse, tanto en familia, en amigos, en compañeros de trabajo. No, no, es la única manera, concientizándose nosotros mismos, respetándose nosotros mismos, con disciplina, con respeto, y buscando a cambiar esto. No hacer el seguidismo de estas politiquerías, de estos motores viejos. Tenemos que cambiar eso nosotros. Porque si no cambiamos, cada vez es el peor. En estos últimos años, como antes y como ahora, se han adueñado de territorio, de los recursos naturales. Agarraron, por ejemplo, acá, por ejemplo, en Argentina, no se hizo el trabajo que hizo, por ejemplo, Evo, o Venezuela, ya nacionalizado, y los recursos naturales los pusieron al servicio de la sociedad. No sé, acá se hizo diferente, acá se entregan los recursos naturales, se entregan los minerales, se entregó el petróleo, se entregan los metales valiosos, se entrega territorio, lagos, se entrega todo. Acá ahí te hablan de seguridad y de seguridad. Yo creo que la seguridad empieza por la parte social. Por ahí empieza la seguridad. La seguridad no es que, bueno, que me estén todos los días con una metralladora en la espalda, porque la marginación. Cuando se dice malviviente es porque ese pibe nació mal. Claro. Nació en casas de cartones, nació en casillas de pedazos de chapa, no tiene alimento, no tiene salud, no tiene educación, no tiene vivienda, porque lo han despojado totalmente del todo. Y los delincuentes que tenían que estar presos se andan tirando de rueda, ¿viste? Que son los que han despojado a nuestro pueblo. José, muchísimas gracias. Y vamos a seguir esta charla porque es muy interesante. Sí, cuando quiera, señor. Ahí estábamos con José Campos, frente a este lugar emblemático, que es la Corte Suprema de Justicia. Oscar de Vincenzo y por elambientalista.com Gracias. Oscar de Vincenzo y por elambientalista.com